dámelo todo, dámelo todo dámelo todo, suéltalo todo y vamos a la NASA a conquistar el área 51 vamos a liberar a los gatos secuestrados allá dale Tarma dale Tarma, puro chacranazo limpio puro chacranazo limpio, oye, ¿creen que el Tarma lo va a derrotar al cochino? yo veo muy fuerte al cochino bueno, no tanto al cochino, a esa cosa el rinoceronte el rinoceronte si se ve duro así que, bueno, dale, dale, dale dale, 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 nivel 7 manda más gatito salchicho gatito salchicho, aguantalo aguantalo, no, mataron a mi único gatito salchicho que me protegía, protégeme gatito salchicho dale, 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 gatito salchicho ahí está, toma, tortazo vieron ese tortazo, gatito ese ¿cómo se llama el gatito? ¿cómo se llama en su versión que no es muslos? es este larguigato o algo así, larguigato gracias larguigato, que por ti pase este spray, liberamos a los gatitos de la área 51, liberado, liberado, liberado liberalo, liberalo, dale, dale conquistemos la galaxia dale, dale, dale está, super cañón de gatos super cañón de gatos me acaban de recordar ay, todavía falta ya, ya, wey ya, por favor como el enviar, ya, wey, por favor ay, no mames el oso el oso, mamón el oso, va a pasar como el video del vato ese que estaba escalando y lo atacó un oso y ya, le paté al oso toma, pinche oso, toma y el oso se le colgaba en el piel le daba tortazos y toma, toma, toma y está gritando el vato y al final creo que le dio miedo al oso en que gritó y el oso se soltó el oso digo, ya y se fue al y se fue al barranco y ya le dio hueva al oso regresar y yo hola madre miren a Henry miren a Henry ah, hola Henry rotísima le dieron como le estaba dando al oso toma, toma, toma no lo dejaba no lo dejaba caer caer caía y toma toma, toma, toma vámonos el Henry se cargó al oso pienso que el oso tiene un putero de vida yo es madre no le vamos a ganar al oso a la madre está rotísima la Henry no había dado cuenta subestimaba sus poderes pero no está hasta no más chetadísima está rotísima la Henry